Dice lo siguiente, es importante recordar que Hugo el Pollo Carabajal habría sido el coordinador de una operación para utilizar parte del dinero proveniente del narcotráfico, del cárter de los soles, para financiar a Podemos, así como las operaciones de José Luis Rodríguez Zapatero, quien en los últimos años viene trabajando como un embajador del régimen chavista en el extranjero. Aquí ya hay tres piezas claras, una Iglesias, otra Monedero y otra Zapatero. Y todas esas piezas, según esta información, están unidas con el narcotráfico de Venezuela, con la narcodictadura de Venezuela. ¿Qué es lo que puede esperar un telespectador que vea lo que está viendo en estos instantes? ¿Qué es lo que podemos esperar de todo este mejunje? Mira, yo creo que el espectador podría estar esperando que se aclare el financiamiento de Podemos esencialmente, porque si el Pollo Carvajal da evidencia, como lo ha dicho, de la entrega de dinero para la creación y el funcionamiento de Podemos, allí habría una pieza clave para la justicia de España para ir en contra de Podemos. No sabemos si la justicia de España tenga interés en estos momentos de hacerlo. Lo que sí queda claro es que esto es una pieza más de lo que ya se ha dicho y se ha trabajado por años, no solamente en Venezuela, sino también en Bolivia. Y es que el régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, que para todos los que no saben está financiado por recursos provenientes de la industria criminal, y así lo establecen los fiscales federales de Nueva York, por cuando señalan tanto a Hugo Carvajal como a Nicolás Maduro y al resto de los miembros del cartel de los soles, de haberse beneficiado del negocio del narcotráfico y el terrorismo. De tal manera que los españoles deberían estar muy preocupados de que este grupo político haya recibido dinero de la industria criminal para hacer política en España. Esto es un señalamiento grave, se ha venido repitiendo por un tiempo, y bueno, las investigaciones son muy lentas. Unas de ellas han sido cerradas en la Fiscalía de España. Creo que son elementos que motivarían a cualquier servidor público que esté, o al menos tenga principios y quiera seguir la ley, abrir una investigación que podría conllevar a un, no sabemos cómo se pueda manejar esto, pero sí podría, por lo menos una condena o el cese de sus actividades si se comprueba que las mismas fueron pagadas con dinero del narcotráfico. Del narcotráfico.